Arrachaldeón, muy buenas tardes. La actualidad política de este jueves 16 de septiembre está en Vitoria, en el Parlamento Vasco, donde desde primera hora de esta mañana se desarrolla el Pleno de Política General. Ahora nos vamos ahí en directo, ahí están viendo al portavoz del Partido Socialista en su intervención a las casi cuatro de la tarde. Ningún gobierno ha demostrado mayor compromiso con el cumplimiento del estatuto, como está ocurriendo con el traspaso de transferencias, pese a las dificultades añadidas de la pandemia, entre ellas la de prisiones. En Euskadi ya gestionaba de forma conjunta esta materia desde hace diez años, gracias al acuerdo de la entonces consejera y hoy Vicelena Cari y Doya Mendía, tras firmar con el Ministerio del Interior y que ha permitido desarrollar a lo largo de estos años un modelo de gestión coordinada en materia sanitaria, educativa, de orientación laboral y de gestión de penas de régimen a la vida. Esto está ocurriendo en este momento porque a la tarde, a partir de las dos y media, daba inicio las intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos políticos. Como saben, el Partido Socialista, socio en el gobierno vasco, ha valorado de forma muy positiva los compromisos, la intervención en definitiva del Endacari Íñigo Urcullo, que ha sido el primero en intervenir, el encargado de abrir este Pleno de Política General, una intervención que ha durado más de hora y media, comenzaba a las nueve y media de la tarde y su intervención se ha estructurado en cuatro partes. Primero, balance de lo realizado. Segundo, evaluación de los objetivos de país. En una tercera parte, ha hecho un diagnóstico de la situación y, finalmente, visión de futuro, con iniciativas y compromisos de actuación más inmediata. Aquí vamos a recordar la primera de sus intervenciones, porque ha hablado el Endacari Íñigo Urcullo de la Renovación de Euskadi, con apoyo económico para comarcas, y aquí nos ha citado, comarcas como la nuestra. Hemos superado la primera fase crítica de resistencia para dar respuesta al ámbito económico y del empleo. Ahora bien, somos conscientes de que nos encontramos ante un proceso de transformación global. No es suficiente con volver a la situación pre-COVID de 2019. Estamos hablando de una profunda renovación, un nuevo renacimiento, Verpistu. Los presupuestos de 2021, los más elevados de nuestra historia y Verpistu, han sido dos de los instrumentos fundamentales para dinamizar las inversiones y el empleo. Además, el Consejo Rector de Verpistu aprobó en marzo destinar, con cargo a remanentes de tesorería, un fondo extraordinario adicional de 180 millones de euros para impulsar 25 proyectos tractores en las zonas de actuación preferente. Este proyecto da respuesta a una solicitud de esta Cámara para ayudar a las comarcas de Encarterriac, Esquerra Aldea, Meadza Aldea, Oarzo Aldea y Ayar Aldea. Son las más castigadas por las últimas reconversiones industriales y han sufrido más intensamente el impacto económico derivado de la pandemia. La ejecución actual del actual presupuesto y la propuesta para 2022 nos proporcionan la oportunidad de impulsar un plan de inversiones generadoras de empleo. El escenario previsto es de recuperación económica mundial. Las cinco componentes del sentimiento económico ofrecen una perspectiva favorable. Así, mejoran la industria, los servicios, la construcción, el comercio minorista y la confianza de las familias. El escenario en Euskadi es de crecimiento del PIB en un 6,7% este año y un 5,7% el siguiente. Este crecimiento permitirá alcanzar el nivel de actividad previo a la pandemia, recuperando también los ingresos públicos. En este escenario, el Plan Extraordinario de Inversiones comienza a ejecutarse con los recursos con que contamos y tendrá continuidad en la propuesta presupuestaria para 2022. El importe de este programa extraordinario será de 250 millones de euros que se sumarán a los más de 1.000 millones que recogerá la propuesta de presupuestos 2022 y a los fondos de recuperación y a los fondos de recuperación y a los fondos de recuperación y transformación que llegarán desde la Unión Europea. Como acaban de escuchar en esta clave de futuro, de inversiones, 250 millones de euros en un panorama que ha definido de recuperación, escenario de recuperación y de relanzamiento para Euskadi. Esto es lo que nos espera en los próximos meses, también en el próximo año. Añadido, con compromiso para las personas. Son tiempos de esperanza, ha dicho. El relanzamiento de Euskadi es también un relanzamiento anímico y emocional, después de una experiencia social, familiar y personal tan dura y difícil como la causada por la pandemia. Las lecciones aprendidas apelan a fortalecer los principios y valores que compartimos. Compromiso con las personas. Ausol Aná, Euskadi y Bien Común. Modelo de Desarrollo Humano Sostenible. Y relanzamiento de Euskadi y Bascantri. El relanzamiento de Euskadi requiere promover un estado de ánimo de superación y esperanza en un futuro positivo. Tras el nubarrón anímico y emocional, fruto del duro contexto que nos ha tocado vivir, se acercan tiempos de esperanza. La pandemia sigue ahí, es cierto. Pero vamos logrando dejar atrás sus efectos más trágicos y devastadores en términos de vidas humanas y afección a nuestra salud. Otra palabra clave en su intervención, acuerdo. Acuerdo de cara a la aprobación de los presupuestos, acuerdo también para el proyecto nuevo de autogobierno. Ha apelado también a una nueva fórmula de concierto político vasco. Estos acuerdos, unidos a la recuperación de la economía vasca, son la base necesaria para facilitar unos presupuestos expansivos con una fuerte componente de inversión pública. Reitero aquí mi ofrecimiento para analizar conjuntamente el proyecto presupuestario y poder avanzar en un acuerdo de cara al próximo ejercicio, clave tanto para la recuperación como para la fase de transformación. En Euskadi hemos dado los primeros pasos para afrontar la triple transformación global, tecnológico-digital, energético-medioambiental y sociosanitaria. Lo hacemos desde el modelo de desarrollo humano sostenible y la Agenda 2030 sobre cuatro pilares. Innovación, sostenibilidad, cohesión social, autogobierno. Todo ello pensando en la persona. Este Parlamento es el foro de la representación, el diálogo y el acuerdo político. Tenemos la oportunidad de culminar el trabajo desarrollado por la ponencia de autogobierno. Planteo un reto compartido. Alcanzar en esta Cámara un consenso sólido en torno a un gran proyecto de autogobierno. Este consenso debe permitir materializar el deseo mayoritario de la sociedad vasca, concretado en una actualización y profundización de nuestro autogobierno. Esta es una base compartida para avanzar en el relanzamiento de Euskadi de la nación vasca, la nación de la igualdad, la solidaridad, la cohesión social, el progreso y el bienestar. Apelo, en primer lugar, a una mayor defensa pública del modelo de concierto económico. Abogo, además, por una extensión de este mecanismo de éxito a una nueva fórmula de concierto político vasco, es decir, lealtad recíproca y seguridad jurídica en el ejercicio de un autogobierno actualizado con el objetivo de desarrollo y bienestar individual y colectivo, un autogobierno vertebrador. Una fórmula de concierto político que dé respuesta a la conciencia social mayoritaria y contribuya a resolver el denominado problema vasco. Una fórmula de concierto que, en cumplimiento de la disposición adicional única del Estatuto, la disposición adicional primera de la Constitución y la disposición derogatoria segunda de la Constitución, nos permita la reintegración foral plena, es decir, derogar definitivamente las leyes de abolición de los fueros y retornar a la soberanía anterior a 1839. Una fórmula de concierto que consolide un sistema político de convivencia. Y en el apartado, digamos más, de críticas, no ha querido dejar de lado el contencioso que el gobierno vasco mantiene con el gobierno central en temas de competencias, en temas de transferencias. Como ejemplo ha puesto la del ingreso mínimo vital. En enero de 2019, el gobierno español acordó por primera vez un compromiso para culminar todas las transferencias pendientes. Además, para octubre del año pasado debía estar transferida íntegramente la competencia con respecto al ingreso mínimo vital. El gobierno vasco mantiene la determinación de avanzar en este cronograma y cerrar definitivamente este contencioso institucional jurídico y también político. Nuestro sistema de autogobierno y arquitectura institucional es singular. Somos un país plural. Planteo una mirada al futuro desde la realidad histórica. Conviene recordar que el 21 de julio de 1876, hace 145 años, se promulgaba y sancionaba la ley de abolición de los fueros de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Se liquidaba así el marco jurídico político en que habíamos vivido los territorios vascos. Se finiquitaba el peculiar sistema democrático representativo, que venía ya condicionado por la fórmula, cito, sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, desde el convenio de Vergara de 1839. Ahora nos encontramos ante la oportunidad de alcanzar un nuevo pacto que reconozca nuestra realidad nacional, la singularidad del autogobierno vasco, asiente una relación bilateral con el Estado y favorezca la presencia y proyección internacional de Euskadi. La actualización del autogobierno entronca con un arraigo más profundo en los derechos históricos, que ampara y respeta la Constitución y que a ronglón seguido encomienda la actualización general de ese régimen foral al Estatuto. Las principales titulares políticos de las instituciones vascas han estado presentes en este pleno de política general que todavía se desarrolla en el Parlamento vasco. Veíamos en la zona de invitados al diputado general de Vizcaya una herramientería, también el alcalde de Bilbao, María Burto, ha estado presente esta mañana para escuchar la intervención de Elena Cariñi Gurcullu, que no ha querido dejar pasar de largo la última decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ya se lo hemos contado, en torno a los aforos en las competiciones deportivas en los campos de fútbol. Ya saben que la Liga interpuso una denuncia ante este tribunal por la decisión del Lavi de que fuera un máximo del 30% y le ha dado la razón a esta Liga, con lo que el aforo sube al 60%. Bueno, pues Elena Cariñi Gurcullu ha recriminado, ahí, en sede parlamentaria, estas decisiones judiciales. En este marco de elecciones aprendidas, es necesario hacer mención al auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del pasado martes sobre el aforo de los estadios en Euskadi. Destacaré dos puntos. Primero, el respeto es una regla indispensable del funcionamiento institucional. Segundo, desde el primer día, nuestro empeño ha sido adoptar decisiones equilibradas, en base a las recomendaciones científicas de los expertos y las autoridades sanitarias. Después del último auto, vamos a seguir con este empeño. La reunión que hoy celebrará la Comisión Científico-Técnica del Lavi y la que mañana celebrará el Consejo Asesor, volverán a demostrarlo. A pesar de los obstáculos y dificultades que hemos encontrado ante una situación tan inédita y adversa, nuestra prioridad va a seguir siendo preservar el bien mayor de la salud pública. Efectivamente, lo ha dicho el Endacari. Mañana a las 9 y media de la mañana, reunión del Consejo Asesor del Lavi, presidido precisamente por el Endacari, y con los representantes políticos que lo conforman, desde el delegado del Gobierno, Diputaciones, EUDEL, en representación de los ayuntamientos. Se espera flexibilización de las medidas restrictivas que actualmente están en vigor. Será la consejera de Salud, Gochones Sagarduil, la encargada de explicar las nuevas medidas. Todo ello tendrán cumplida información mañana. Volvemos antes de terminar con este capítulo político al Parlamento Vasco. Parece que todavía el portavoz del Partido Socialista continúa con su intervención efectivamente. Ahí le escuchamos. Transformadores, progresistas y sociales. Avanzamos hacia un 2022 con un mayor gasto público, probablemente el mayor de la historia, siempre en beneficio de la mayoría. Unos presupuestos que cuentan ya de partida, con el respaldo de la mayoría que conformamos los dos grupos que sustentamos al Gobierno de coalición. La nazco dugu aurretik, etc. Como decimos, continúan el Parlamento Vasco las diferentes intervenciones. Luego, todavía quedará un nuevo turno para el Endacari, Íñigo Urcullo, para contestar algunas de las intervenciones, responder con lo cual finalizará esta sesión que da inicio al curso político a nivel parlamentario aquí en Euskadi. Es el momento de actualizar los datos de coronavirus. Últimas 24 horas, con el número de contagios que ascienden a 215. Como ven en sus pantallas, ayer se hicieron 6.066 test diagnósticos. De estos 215 nuevos casos, 18 corresponden a Álava, 131 a Vizcaya y 64 a Guipúzcoa. Respecto a los hospitales, ayer 40 personas ingresaron por COVID en planta en las UCI, hay actualmente 52 personas con COVID. En lo que respecta a los municipios de Vizcaya, la situación similar a la de ayer, con Lequeitio como único municipio todavía en el nivel rojo y que suma, al igual que ayer, cuatro nuevos positivos. Bilbao, 32 nuevos casos COVID en las últimas 24 horas, 13 en Baracaldo, 2 en Sestao, 8 Portugalete, 10 Santurche, aquí se está elevando. Trapagarán junto a Hortuella, ninguno aumenta el número de casos positivos y además son las dos localidades de Vizcaya que están en el nivel verde, el mejor situado y el de menos contagio. Abanto suma dos nuevos positivos, ninguno para Musquis, tampoco para Ciervena, un positivo más en Herandio, ninguno en Leioa y cuatro en Guecho. Esta misma mañana ha habido Comisión de Salud Pública. A ver, les ponemos en antecedentes. Ayer, Consejo Interterritorial. Esta mañana, Comisión de Salud Pública. ¿Y qué es lo que ha decidido? Pues han aprobado, por unanimidad, la administración de la tercera dosis de la vacuna a las residencias de mayores. Ayer, el Consejo Interterritorial así lo solicitaba y efectivamente lo ha aprobado la Comisión de Salud Pública. También, esta tercera dosis se va a administrar a las personas con inmunidad como son los pacientes en hemodiálisis. También, a los mayores de 40 años con síndrome de Down y a las personas con cáncer en tratamiento de quimioterapia. Estos son los colectivos, algunos de ellos, salvo las mayores de residencia, estaban incorporados en lo que a nivel de sanidad denominan como grupo 7. Pues estos son los que van a recibir la tercera dosis. ¿Y cuándo va a empezar a inocularse esta tercera dosis? En concreto, a los mayores de las residencias a partir del 4 de octubre. ¿Quién lo ha dicho? La Ministra de Sanidad, Carolina Darías. Quería incluir en esa dosis adicional a lo que la estrategia de vacunación es el grupo 7, todo el grupo de personas que tienen algún tipo de inmunosupresión o algún tipo de enfermedad que, por tanto, aconsejan esa dosis adicional. Y también ha planteado la posibilidad de una dosis de refuerzo, en este caso, para las personas residentes en residencias de mayores a partir del 4 de octubre. En este caso, esto es una cuestión, insisto, es una propuesta de la ponencia de vacunas que tiene que ser mañana, digamos, analizada y acordada, en su caso, por la Comisión de Salud Pública, si es así, si esta es la fecha, digamos, adecuada y conveniente para realizarlo. Nos ocupamos, a continuación, de las ayudas para la reforma de las viviendas y los edificios. Hablamos de este tema, conocemos los pormenores con el viceconsejero de vivienda del Gobierno Vasco, con Pedro Jauregui. Arracha el León, muy buenas tardes. Hola, Arracha el León. Bueno, no sé si habrás tenido tiempo, viceconsejero, de escuchar la intervención del Endacari y el debate de esta mañana ahí en el Parlamento Vasco, por introducir un poco lo que ha sido la jornada de hoy. Sí, sí, he estado escuchándolo allí en el mismo Parlamento y de ahí vengo ahora. Acabo de llegar al despacho. Bueno, pues nosotros nos vamos a ocupar de este tema que interesa a los vecinos. Nuevas ayudas para la rehabilitación de viviendas. Ese podría ser el titular. Sí, bueno, más que nuevas ayudas, son ayudas más importantes, fundamentalmente, esa es la gran novedad, que van a ser ayudas económicamente más importantes de las que se venían dando y van a ser digamos dirigidas a dos niveles, a nivel individual, a las personas para obras individuales y para obras comunitarias del edificio. Es decir, son todas obras de viviendas, pero unas pueden afectar a las viviendas particulares, al interior de las viviendas, y otras a los elementos comunitarios del edificio. La gran novedad es que, como digo, que se aumentan significativamente las ayudas, luego, si queréis, podemos hablar de importes, y que, a diferencia de otros ejercicios, que algún tipo de obra, sobre todo las obras de fachadas de ahorro energético y de envolventes térmicas y de cambio de sistemas de calefacción, las ayudas se dirigían mediante convocatorias específicas, que tenían un plazo para presentación de los proyectos, a partir de ahora la convocatoria va a ser permanente. Es decir, no hay fecha. Se abre ahora la, digamos, la ventanilla, entre comillas, y se pueden ir presentando proyectos sin límite de fecha. Esas son un poco las novedades más importantes. Yo, si a nivel particular, quiero pedir una de estas ayudas para la rehabilitación de mi vivienda. ¿Qué requisitos tengo que cumplir? Bueno, a ver, si son para ayudas individuales, es decir, para las ayudas de las viviendas particulares, no las que afectan al edificio, sino a los interiores de las viviendas, los requisitos, hay un límite de ingresos para las ayudas. Es decir, las personas no pueden sobrepasar un determinado nivel de ingresos, que es de 25.000 euros para las subvenciones a fondo perdido, o de 39.000 euros para los préstamos y para la subsidiación de tipos de interés. Pero, para las ayudas dirigidas al edificio, es decir, los elementos comunes del edificio, tales como las fachadas, los ascensores, las cubiertas, la seguridad estructural, etcétera, para esos no hay límite para obtener las subvenciones. Es decir, los ingresos de los vecinos, por así decirlo, no importan. Las ayudas van dirigidas a la comunidad y, lógicamente, eso va a subvencionar las derramas que los vecinos tengan que poner para la realización de esas obras. En ese sentido, ya no hay límite de ingresos. Y sí es cierto que son compatibles unas subvenciones con las otras. Es decir, hay ayudas también para personas con ingresos menores de 25 años para la financiación de las propias derramas. Además de las ayudas de la comunidad. Si estamos hablando de elementos comunes. Es decir, hay una discriminación positiva muy importante para las personas de menos ingresos. Es decir, las personas que hay menos ingresos pueden contar con dos tipos de ayudas. Para sus obras en vivienda y en la individual y para la derrama de la obra de la vivienda comunitaria. Las personas que tengan más de 25.000 euros de ingresos solo podrían optar para las obras comunes, comunitarias. Básicamente, ese es el esquema. Vale, entonces se puede pedir ayudas a título individual o a través de la comunidad de vecinos. Yo puedo recibir una ayuda a fondo perdido, pero lo que pide la comunidad también es a fondo perdido o como préstamo. Sí, hay de las dos modalidades. Existen subvenciones a fondo perdido, es decir, que no hay que reintegrar nada. El gobierno adelanta y fija y subvenciona a fondo perdido un porcentaje de la obra. Y luego hay la posibilidad de concertar préstamos para la realización de las obras que son compatibles también con la ayuda a fondo perdido. Pero cualquier tipo de reforma o renovación en el hogar es objeto de recibir ayuda o tiene que conseguir unos criterios. Para las obras particulares, es decir, para las que son de los, vamos a decir, de la vivienda por dentro, hay cuatro tipos de obras. Pues de las que se llaman de conservación y habitabilidad, que son las instalaciones completas de electricidad, saneamiento, mejoras de espacios, tirar tabiques, mejora del confort acústico y en el caso de viviendas unifamiliares también la fachada, la cubierta y la estructura. Luego, obras de mejora de la eficiencia energética, pues la renovación de instalaciones de calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente, iluminación, consumo de energía eléctrica, etcétera. El aislamiento térmico y acústico, sustitución de carpinterías exteriores, por ejemplo, las ventanas y los cambios de las calderas. Luego, en accesibilidad para la adaptación de baños, conversión de eliminación de bañeras y conversión en plato de ducha y adaptación de la distribución de la vivienda para supresión de barreras arquitectónicas, pues ancho de puertas o cualquier otra obra necesaria. Y del cuarto tipo, que son las obras relacionadas con las reformas interiores, que son albañilería, escayola, cartería interior, fontanería, es decir, prácticamente todas las obras que se hagan de reformas interiores en las viviendas. Claro, yo pensaba que iban a ser solamente en base a criterios que contemplaran la eficiencia energética, por ejemplo. Sí, vamos a ver. En este caso hay una parte, porque las ayudas luego se establecen en función de la actuación. Es decir, las dirigidas a eficiencia energética pueden tener una mayor subvención en función de los objetivos de reducción de los consumos de energía o de los ahorros que se adopten. Es decir, es complejo la determinación de la ayuda porque no son todas las ayudas iguales. No es lo mismo para subvencionar un cambio de sistema de electricidad, por ejemplo, que una sustitución de caldera o una reforma de tabiquería o unas ventanas. Todas ellas tienen en la orden que regula las ayudas su tarificación y su concreción en la ayuda concreta. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, vamos a decir, en rehabilitación en obras particulares estamos hablando de lo que llamamos la línea 1 que son las que se conceden a los vecinos particulares en sus viviendas interiores y que hemos dicho que tienen que tener unos ingresos máximos de 25.000 euros para subvenciones a fondo perdido. Por ejemplo, en viviendas, pues, vamos a ver, suben hasta, por ejemplo, en obras de conservación y habitabilidad, que son las primeras que he citado, pues, tienen hasta 15.000 euros por vivienda y el 40% hasta 21.000 euros con una subvención máxima, es decir, eso es el importe de la obra, de 5.500 euros. Es decir, hasta 5.500 euros en función del tipo de intervención sería una subvención a fondo perdido por vivienda para obras de estas interiores. O sea, que en tanto por... Si es de eficiencia energética, podrían ser en... pues, hasta 15.000 euros de obra sería hasta el 45%, hasta el 45%, si es la obra hasta 21.000 euros con una subvención máxima de 7.500 euros por vivienda. Ese sería la ayuda a fondo perdido máximo. Es decir, por eso digo que varía. Y si es accesibilidad, pues, en rehabilitación aislada, que es el caso de las viviendas que no están en zonas de áreas degradadas y demás, pues, sería hasta 21.000 euros la intervención con una subvención de 8.000 euros a fondo perdido. Es decir, que las ayudas empiezan a ser importantes. Son importantes. Y si ahora todos nos apuntamos y solicitamos, ¿hay fondos suficientes dentro del departamento de vivienda para hacer cargo o se va a seguir un orden de solicitud hasta acabar a ver, las ayudas se van a ir dando en la medida en que se vayan resolviendo los expedientes. Hay una disponibilidad presupuestaria muy importante porque vamos a destinar 33 millones de euros para estas actuaciones. Que es una cifra, yo diría, casi casi sin precedentes en la historia de las ayudas a rehabilitación. Las ayudas se van a ir concediendo y en el caso de que presupuestariamente el ejercicio se agote pasarían a ser recibidas en el año siguiente. Es decir, ninguna obra que esté aprobada el proyecto y comprometida el dinero por la administración se va a quedar sin ayuda. Entonces, pensamos que vamos a poder atender todas. es que además para obras que luego es un tema del que no vamos a hablar hoy pero que dará juego informativo en las próximas semanas nos vienen las ayudas europeas a la rehabilitación eficiente. Esas son solo específicamente para la rehabilitación de edificios y viviendas energéticamente eficientes. Es decir, para obras que son de envolventes es decir, de fachadas y de sistemas de calefacción y climatización que aconseguen unos ahorros del edificio superiores al 30%. Pero esas son unas ayudas que van a venir a más a más a engordar también el capítulo de ayudas. Vale, entonces entiendo que estas ayudas de las que estamos hablando hoy presupuestariamente dependen del propio gobierno vasco. Exactamente. Sin los fondos europeos que llegaran. Estas dependen de fondos propios de fondos presupuestarios de Europa podemos hablar otro día. Sí, no, no, eso nos interesa mucho porque además si me ha parecido entender que hasta podrían ser complementarias. Claro, es que son complementarias, van a ser complementarias, es decir, que vamos a poder hacer intervenciones en un edificio con un carácter de rehabilitación global, es decir, y con un ahorro importantísimo de cara al vecino y de cara a su derrama. Estamos hablando de unas cantidades muy importantes de dinero, es decir, hasta ahora estamos hablando, solo hemos hablado de las ayudas individuales, pero si queréis que hablemos de las ayudas a la comunidad, pues ese es otro capítulo muy importante. Las ayudas a la comunidad, hasta ahora, en las ayudas que se daban a las comunidades para las obras, digamos, de fachadas, cubiertas, de tejaos, o arreglo de escaleras o incluso ascensores, eran unas ayudas que el mayor atractivo que tenían desde el punto de vista económico era la desgrabación fiscal, porque la ayuda en sí misma eran ayudas muy pequeñas, se daba a la comunidad del orden de unos 2.000 euros, pero era la desgrabación fiscal que tenía cada vecino respecto a la derrama, al coste que incurría por la derrama, el 18% en el IRPF, es decir, casi un 20% del coste de la obra se lo deducía, de la declaración de la renta se lo podía deducir. A partir de ahora, esas ayudas de 2.000 euros a la comunidad, pues pueden pasar a convertirse en una ayuda, por ejemplo, para sustitución de un ascensor, pues de 35.000 euros a la comunidad, es decir, un ascensor con un presupuesto de 100.000 euros podría ser subvencionado por el gobierno vasco con 35.000 euros a fondo perdido a la comunidad y eso se podría sumar a las ayudas a los vecinos que he comentado antes como ayudas individuales también. Y hay una cuestión muy importante en el tema de accesibilidad que es novedoso también, que es una ayuda especial a las obras de accesibilidad, es decir, de implantación de ascensores y demás, que es un problema muy importante sobre todo en las comunidades donde viven personas mayores que normalmente son las que menos ingresos tienen, que no pueden acudir a las derramas porque sus ingresos no le permiten acudir a una derrama significativa. Entonces, aquí se crea una línea subvencional especial solo para obras de accesibilidad, es decir, ascensores, eliminación de bajar el ascensor a cota cero, obras de rampas, etc., en los portales y demás. como digo, una subvención especial a las personas mayores de 65 años que puede llegar a una subvención de hasta el 100% del coste para los ingresos más bajos. Vale, en la parte que a ese vecino o vecina sin ingresos suficientes, se lo pagaría el gobierno vasco. Efectivamente, o sea, se lo puede subvencionar hasta el 100% en función también de los ingresos, es decir, ahí se crea una escala en que si los ingresos son de 25.000 euros pues no se le subvenciona el 100%, pero si son, por ejemplo, de 5.000 o 10.000 euros los pequeños pensionistas que menos que cobran las pensiones o las bajas, ahí puede llegar hasta el 100% la subvención. ¿Y cuál es el objetivo de todas estas ayudas? ¿Renovar quizás el parque de viviendas de Euskadi que es viejo, que es antiguo? Sí, el parque de viviendas de Euskadi es antiguo, es de los más antiguos de Europa. Entonces, hay muchas, eso unido lo que comentaba antes al envejecimiento de la población, hace que, pues todavía un 30%, casi un tren no llega, es un 26 y pico por ciento de las viviendas, de los edificios de viviendas que todavía no tienen ascensor. y entonces, la gente mayor, por ejemplo, que vive en los pisos altos, muchos no pueden, no pueden salir a la calle por los problemas de movilidad que tienen las personas mayores y eso, pues no es una sociedad que se precie de ser una sociedad justa y equilibrada y de importante nivel social, pues creo que no nos lo podemos permitir, tenemos que velar para que esas situaciones se resuelvan y que además es que el edificio, pues el edificio es el soporte vital de las personas, entonces, mejorar en las condiciones de eficiencia energética y de accesibilidad fundamentalmente, pues es un objetivo de país, pero es que además esto va a movilizar muchísima inversión privada y también muchísimo trabajo para las empresas, es decir, el sector de la construcción que ha estado pues muy muy tocado con las sucesivas crisis y demás pues va a poder pues vamos a decir levantar cabeza y crear empleo crear empleo porque todos estos trabajos alguien los tiene que hacer y tenemos un sector que todavía pues está todavía renqueante de las últimas situaciones entonces esto tiene las obras de rehabilitación generan un valor añadido muy importante en la economía del país entonces es un triple objetivo primero un objetivo social pero también un objetivo económico es decir, la inversión que hacemos aquí los 33 millones estos que ponemos tienen un efecto multiplicador en la economía del país enorme es una es verdaderamente llamativo el dinero que generan en el tejido productivo y aparte en la calidad de la vida de las personas quería preguntarle también viceconsejero hay unos municipios que los incluyen desde el gobierno vasco los denominan como zonas de atención preferente correcto hay alguna discriminación positiva para las ayudas en estas localidades sí sí efectivamente yo estoy hablando estaba hablando ahora un poco de las cuantías digamos ordinarias de las ayudas ordinarias pero las ayudas en zonas de actuación preferente que entre ellas ahora que estoy hablando con tele 7 está la margen izquierda está Esquerra Lea y está Miachal Lea pues esas ayudas se incrementan se incrementan dentro de la misma orden es decir de la misma normativa se incrementan pues en más de en más de un 10% como una discriminación positiva y hay otra cuestión que no he comentado que estas ayudas son compatibles con las ayudas que que conceden los ayuntamientos en los programas de rehabilitación es decir son compatibles con cualquier otra ayuda siempre que no se supere el 100% de la inversión es decir de la obra ya que encima tampoco vamos a ganar dinero claro claro eso no sería no sería de recibo pero que que bueno pues que son compatibles también con las ayudas pues yo recuerdo bueno el ayuntamiento Baracaldo que al que conoce muy bien durante muchos años tenía unas ayudas de rehabilitación que también eran compatibles con las del gobierno vasco que se concedían a través de derecha por poner un ejemplo y que pues en este caso si se continúan pues serán también compatibles o las que tenga otros municipios portugualeite o quienes sean y son compatibles con estas tendremos que hablar otro día si sacamos un ratito viceconsejero del tema de la vivienda de alquiler de las nuevas promociones pero no quiero perder la oportunidad de hablar de los derribos por ejemplo en Sestao que no hemos citado Chavarri que continúa el tema de la infravivienda si bueno ahí estamos ya en su día yo tuve ocasión de estar con vosotros en la inauguración del Parque del Sol y del Frontón y ya os comenté mira hay un edificio aquí este mismo edificio Chavarri 49 que lo vamos a derribar después de verano creo que se está derribando ya o se ha empezado o se va a empezar y ahí también pues eso se trata de eliminar edificios que han sido infravivienda y reponer esos edificios para realojar también a las personas que tengan derecho de realojo y renovar el barrio y con con ese edificio como con tantos otros el convenio que se firmó con el ayuntamiento de ese estado mediante el cual el gobierno vasco va a aportar 13 millones y medio de euros en la realización de derribos en la realización de obras de urbanización y en la realización de las nuevas viviendas en Chavarri es decir que hay una apuesta muy clara también por la por la regeneración urbana en zonas degradadas como ha sido precisamente la de ese estado efectivamente han comenzado esta misma semana los trabajos previos todavía no se ve la maquinaria pero continúa con la porque hay que cortar servicios hay que vallar hay que fácil tampoco va a ser pero bueno de cara a verlo pues es lo que estamos comentando un poquito todo este objetivo de renovar las viviendas dentro de este parque que tenemos antiguo ¿verdad? si si bueno esa es la idea porque esto regenerar tejidos urbanos y regenerar las zonas que más castigadas están porque precisamente la falta de poder adquisitivo de las personas hace que pues que los edificios se vayan degradando se vayan deteriorando y bueno pues el poder intervenir en ellos si se puede por parte de los propios vecinos porque el propietario es el que está obligado a mantener en condiciones de seguridad y de salubridad y de y de ornato y de y de y de calidad su propio edificio pero desgraciadamente hay veces que pues pues que las personas pues pues por su situación socioeconómica pues no se lo pueden permitir entonces hay que intervenir eso generan que se produzcan barrios que 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 tienen pues bastantes edificios en estas circunstancias y entonces hay que intervenir desde las administraciones para intentar regenerar y meter una inversión pública y bueno y actuar en la medida de lo que se puede si me permites como conclusión nuevas ayudas para la rehabilitación de viviendas aumenta la cuantía de las subvenciones se amplía el límite de los ingresos familiares de cara a tener estas ayudas y la novedad es que ya no hay un plazo establecido para solicitarlo que empiece y acabe sino que eso son de continuo y si me permites decirte dos cositas que puede ser interesante para que la gente conozca conozca en detalle cómo funcionan las ayudas y demás el procedimiento y todo lo demás se ha publicado en el boletín oficial del País Vasco el día 10 de septiembre mediante la publicación de la orden de ayudas a la rehabilitación y decir que toda la tramitación en vez de ser vía papel va a ser telemática es decir toda la tramitación se va a hacer por servicio telemático porque eso va a facilitar un poco la gestión y probablemente nos ayude a mejorar los tiempos de respuesta la revisión de los expedientes y todo lo demás ya sé que muchas comunidades no están acostumbradas a esto pero los tiempos nos obligan a ser eficaces y eficientes intentar que bueno pues si no es el administrador de turno el que pueda ser un poco el vehículo de canalización de los acuerdos para solicitar las ayudas y demás pues tiene que familiarizarse con estos sistemas y hay otra cuestión que además las ayudas las pueden pedir las pueden pedir si hay un acuerdo de la comunidad no solo los administradores sino también las empresas adjudicatarias de las obras es decir se le va a poder encargar a la empresa constructora que haga toda la tramitación porque está facultada por el gobierno vasco si hay una representación otorgada por parte de la junta de la comunidad para tramitar incluso para recibir las ayudas y luego pues bueno hacerse la llegar a la comunidad o a través del mecanismo que ellos organizen entonces se intenta facilitar porque muchas veces en las comunidades no hay administradores hay el presidente de turno el que le toca por turno ser el una vez al año ¿no? Sí, el vecino el presidente no sabe hacer estas cosas porque es mayor o porque bueno pues no tiene equipo informático o por en fin entonces todo esto se ha puesto de manera que puedan tramitarlo otras personas que no son la propia comunidad para facilitar precisamente que se gestionen las ayudas y que las ayudas lleguen a las personas eso es facilita muchísimo solicitar las ayudas y lo hacen a través de empresas pero ya nos hemos acostumbrado todo interno ha venido para quedarse lo hemos hecho en la declaración de la renta y vayamos asumiendo que lo vamos a tener que hacer con todos los requisitos con la administración y también a otro título y en la vida cotidiana y en la vida cotidiana efectivamente y la educación en nuestra formación continua etcétera etcétera muchísimas gracias viceconsejero nada a vosotros encantado si le parece quedamos una próxima edición hablamos de esos fondos europeos destinados a ayudas para eficiencia energética en nuestros en nuestros hogares que ya me quedamos cuando crees ya sabéis que estoy a vuestra disposición muchísimas gracias un beso muy fuerte desde aquí a vosotros abur abur hablamos con el viceconsejero de vivienda del gobierno vasco con Pedro Jauregui ya lo saben salió publicado nos lo acaba de decir en el boletín oficial del país vasco del 10 de septiembre estas ayudas para la renovación de viviendas apúnteselo porque cuánta gente todavía no ha cambiado por ejemplo la bañera por el plato de ducha bueno pues que están dentro de ese límite de ingresos de los que hablaba el viceconsejero pueden recibir una subvención económica hacemos una pequeñita pausa a nivel de economía porque enseguida vamos con nuevos argumentos pero nos vamos a hablar con un psicólogo él es Miguel Mencias coordinador de la comisión de trabajo y organizaciones del colegio de psicólogos de Vizcaya dándonos las últimas pautas para los que todavía no se han reincorporado a la vida laboral y para los que aquellos que están renqueando todavía vamos a escuchar sus consejos como los días son más largos todavía a la vuelta del otoño podemos aprovechar más las tardes para digamos hacer una transición mixta es decir poder ir a trabajar pero las tardes las dedico más a actividades un poco más lúdicas que permiten que haga ese mix que me permita adaptarme mejor el hecho de que las personas puedan tener algún tipo de trastorno de ansiedad o depresivo o estrés a la vuelta de las vacaciones en parte no va a venir generado por las propias vacaciones en sí misma sino más bien por el propio trabajo en sí mismo y a veces cuando podamos tener esas sensaciones de por decirlo de manera general de agobio de cara a la vuelta de vacaciones puede ser debido en parte a que nuestra situación en el trabajo no es la adecuada lo que viene a ser el hecho de que durante las vacaciones tenemos un cambio de rutinas y de hábitos habituales no todo el mundo pero hay muchas personas que sí y por tanto volver a la situación digamos de normalidad por llamarlo de alguna manera hace que que realmente las personas pues les cuesta un poco adaptarse el hecho de que las personas desarrollen o no un problema o un síndrome posvacacional o algún tipo de trastorno psicológico por la vuelta al trabajo si va a venir obedecido por varios factores evidentemente uno importante son las características personales de cada uno no es lo mismo personas que piensan que su trabajo es algo que es algo muy importante en su vida gente que tiene una carrera vocacional y que para ellos significa mucho que personas que consideran que su trabajo no es más que algo puramente digamos alimenticio o económico se pueden dar una serie de consejos para que las personas que tengan algún tipo de problema adaptativo a la hora de la vuelta al trabajo los apliquen los habituales son por ejemplo claro el trabajo en primer lugar nos puede cambiar un poco como decía antes las rutinas y eso significa que cuando volvemos a una rutina mucho más pautada pues podamos tener problemas semejantes a lo que podríamos decir como el jet lag es decir de adaptación por un lado sería antes de la vuelta al trabajo empezar a adecuar nuestros horarios a nuestros horarios habituales luego también hay otro tipo de actividades que podemos desarrollar o de trucos por decir de alguna manera que es si tenemos la posibilidad de aprovechar como los días son más largos todavía a la vuelta del otoño podemos aprovechar más las tardes que la luz del sol nos permite para digamos hacer una transición mixta es decir poder ir a trabajar pero las tardes las dedico más a actividades un poco más lúdicas que permiten que haga ese mix que me permita adaptarme mejor siempre y cuando podamos y trabajemos por ejemplo de lunes a viernes es empezar a mitad de semana porque así digamos se nos va a hacer menos duro empezar un lunes y acabar un viernes que empezar por ejemplo un miércoles pero como te digo juega mucho la actitud que tengamos hacia ese trabajo es decir el hecho de que nosotros de que nosotros pensemos pues bueno que es una parte más de nuestra vida y que tenemos que integrar como tal en muchas ocasiones también el hecho de hay personas que les puede venir muy bien el tema de fraccionar las vacaciones hay personas que prefieren coger las partidas bien por cuestiones organizativas de la propia empresa en la que trabajan o bien porque les gusta sí hay algunas redes que igual son especialistas en potenciar nuestra vanidad y me estoy fijando por ejemplo en Instagram por ejemplo Facebook también en cierta manera donde parece que muchas personas necesitan estar exponiendo lo bien que se lo pasan lo felices que son continuamente visitando lugares etcétera el hecho de querer compararnos siempre o de que tener la obligación de tener que compartir unas vacaciones que no tienen por qué ser mejores ni peores que las de nadie pero lo importante es no hacer caso a esas cosas es decir cada uno tiene que tener muy claro para qué las quiere las vacaciones y cómo debe disfrutarlas bueno los más pequeños yo creo que nos han dado de cierta manera un ejemplo durante toda esta pandemia porque han sabido adaptarse bastante bien a esos cambios han vivido las burbujas en clase y demás el aislamiento la falta de movilidad quiero diferenciar un poco entre lo que es el teletrabajo y lo que es que te obliguen a estar en tu casa encerrado y a desempeñar tu trabajo como puedas el teletrabajo en sí lo podemos considerar como un riesgo emergente dentro de los riesgos laborales que pueden enfrentarse los trabajadores y las trabajadoras por el hecho de que no hemos pasado por un periodo de adaptación claro y no estamos teniendo en cuenta todos los problemas que ello puede acaecer desde un punto de vista de adaptación del puesto es decir no todas las personas disponen en sus hogares de una mesa de despacho con su ordenador para trabajar sino que tienen que hacerlo algunas desde el sofá de casa porque viven en pisos de 50 metros cuadrados tienen dos hijos y no pueden hacerlo de otra manera las encuestas demuestran que las personas que una gran mayoría de las personas se han mostrado satisfechas con teletrabajar es decir esa posibilidad de modificar horarios y respecto a las vacaciones puede ser interesante el hecho de que esa flexibilidad que nos puede permitir el horario del teletrabajar adaptarnos más a distintos momentos del día puede propiciar también este consejo que daba antes respecto a a la adaptación al nuevo periodo laboral es decir adaptar esos periodos de ocio y trabajo de una manera más mixta y más relajada y es que el mes de septiembre es por antonomasia el de la vuelta al cole y la vuelta al trabajo y hay que hacerlo en las mejores condiciones y este mes de septiembre ¿cuál es la situación a la que se enfrentan los autónomos? ¿hay novedades? ¿hay más ayudas? ¿hay menos? hablamos con Íñigo Fernández de Upta la Asociación de Autónomos aquí en Euskadi Arrachaldeón muy buenas tardes Íñigo Arrachaldeón buenas tardes ¿cuál es la situación de los autónomos? bueno mala y empeorando lógicamente porque cuando cuando un tema que está abierto no se logra solucionar y no se logra tapar pues es como una herida abierta al final la situación es cada vez peor y cada vez más triste y más de importancia coyuntural los autónomos no decís que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Transformación Digital no entiende cuál es la situación ¿qué es lo que pasa? no sé si no entiende pero desde luego no tiene mucho interés en repartir ayudas en el sentido directo porque las ayudas que quiere repartir que yo dudo que quiera repartirlas dadas las condiciones que ha puesto en principio ni solucionan el problema ni van a ir directamente a los que más problemas están teniendo ¿de qué tipo de ayudas estamos hablando? porque antes del verano se anunciaban desde el gobierno vasco ayudas también algunos ayuntamientos desde el gobierno central en el sentido de entidades entre las entidades locales evidentemente tanto ayuntamientos como diputaciones forales pues tienen sus ayudas en esas no entramos porque sería muy variado desde el ayuntamiento de Baracaldo hasta yo que sé el de Lequeitio pues habría muchas que remarcar y seguramente en cada ayuntamiento conocerán unos habrán actuado bien otros menos bien eso es así los que nos remitimos nosotros sobre todo es la partida que ha destinado el gobierno del estado español que son las ayudas que en principio iban a venir directas que entiendo que gestionadas por el gobierno vasco pero no lo tengo claro pero de todas formas son las ayudas directas que prometía digamos el gobierno del estado español que iban a ayudar a los autónomos o hacérselo más fácil para la vuelta digamos al trabajo o el seguimiento del trabajo y que es lo que pasa que son las condiciones que vienen establecidas para ese tipo de ayudas o donde está el problema si principalmente las las condiciones porque una partida presupuestaria amplia la hay porque hay si no recuerdo más miles de millones o cientos de millones y lo que está mal es que primero no se reparte al que más al que más lo necesita que bajo nuestra nuestra opinión debería ser así y segundo que van a llegar a muy muy pocos autónomos y esos autónomos a los que no llegan ¿cuáles son los requisitos que no cumplen? Por ejemplo que tengan deudas con la seguridad social por ejemplo que es algo que evidentemente si tú eres autónomo y lo estás pasando mal pues lo primero que igual dejas de pagar bueno sí porque a los suministradores igual no les puedes dejar de pagar si quieres seguir siendo abierto pero sí que igual no puedes pagar a la hacienda o a la seguridad social o a cualquier entidad pública entonces que eso te exime directamente de recibir ninguna ayuda hombre nos parece injusto quizás se debería replantear el tema y ir caso por caso pero evidentemente que te excluyan de toda clase de ayuda por deber un euro a la seguridad social es de todo menos menos lógico porque precisamente esa gente que no puede pagar a la seguridad social es la que peor lo está pasando entonces es nuestra nuestra opinión al respecto nuestra opinión al respecto es que solo debería baremar la entidad pública que corresponda en base a las pérdidas que has podido tener o en base al desarrollo contable en pérdidas que has podido tener no otra serie de cosas que realmente lo que hacen es dificultar las ayudas efectivamente Íñigo porque de este tema hemos hablado antes del verano que era una de las condiciones que se ponían para recibir ayudas y que era algo que no entendíamos por ejemplo si yo soy autónomo y he tenido que bajar la persiana y no he pagado lo que debía a mis proveedores ¿en qué situación me encuentro? Pues precisamente si no has pagado tus proveedores entrarías en esta ayuda pero si les has pagado a costa de tu dinero particular no y ese es el problema también entra ahí un problema de esta ayuda que es que se beneficia a los que no han pagado a proveedores y sin embargo los que han traído dinero personal digamos de la familia o personal y los han pagado con ese dinero aún doblando el esfuerzo que es minorizar de tus ahorros personales para pagar tampoco entrarían porque no incurren en pérdidas de gastos fijos como es lo que pide digamos el gobierno español para estar en esta ayuda entonces es un embrollo contable y absurdo que realmente yo creo de nuestra parte creemos que primero que es una tomadura de pelo y es que realmente no quieren dar esa ayuda que puede estar contemplada en los presupuestos generales del Estado pero está claro que está hecha para no dar o para estar la mayoría de presupuesto sin llevar a cabo Me imagino que durante todo este tiempo estáis hablando con los autónomos asociados ¿qué tanto por ciento son los que se ven imposibilitados de recibir las ayudas económicas? La mayoría la mayoría las ayudas directas la mayoría nuestros afiliados han cobrado evidentemente el cese de negocio lógicamente que se ya los que han vuelto a trabajar se ha acabado y los pocos que quedan en principio yo no recuerdo ninguno puede ser que lo haya pero han cobrado igual alguna ayuda pública destinada por ejemplo ayudas locales destinadas por ejemplo a hostelería que ha habido alguna tanto en Bilbao como en Baracaldo recuerdo de memoria pero seguramente hay seguro en muchos sitios y poco más y poco más Claro es que vamos a situarnos estamos hablando de autónomos y todos conocemos al que tiene un bar al que tiene un pequeño comercio al que tiene un pequeño taller que incluso tiene a trabajadores que igual los ha tenido que pasar a ERTE y no ha podido incluso pagarles comentabas que si ese autónomo ha hecho un esfuerzo sacando de sus ahorros personales para ir tirando para pagar gastos fijos por ejemplo tampoco entraría al menos en lo que se nos ha comentado hasta ahora que eso puede cambiar cada día tal y como lo ha explicado nuestro secretario general de central en los artículos realmente no entrarían en esa ayuda porque han detraído dinero entonces no han tenido contablemente no han tenido pérdidas en gastos fijos entonces no entrarían en esta ayuda estamos hablando de la directa del Estado español la que se ha hablado mucho a lo largo de todo el Estado porque debe ser una cantidad bastante millonaria lógicamente pero bastante grande entonces es en la que se ha hablado podrían entrar en alguna más que haga el gobierno vasco no lo sé pero en la grande que estamos hablando no entrarían entonces es nuestra opinión de que evidentemente ha sido una tomadura de pelo y que si se van a retrotraer X millones de presupuestos generales del Estado no se van a dar ni la mitad ni el 25% ni aquí ni en ningún sitio ¿y dónde podéis reclamar o solicitar que cambien estos criterios? No, eso lo hemos hecho evidentemente a nivel público como vosotros lo sabéis en todos los medios de comunicación hemos mandado lo que nosotros pensamos una nota de prensa y evidentemente como las conversaciones con el gobierno del Estado español están ahí pues se está intentando que den marcha atrás en lo que consideramos nosotros que es una injusticia pero hasta ahí podemos hacer evidentemente como cualquier persona ¿se prevén novedades cambios? No sé ¿algo que dé con positividad? Yo entiendo al menos una respuesta lógica del gobierno digo lógica de explicación no lógica que vayan a hacer lo que queramos sino al menos que expliquen algo que para mí es inexplicable pero bueno como la política es así seguramente tengan razones al respecto o que cambien de opinión y metan algún requisito menos o hagan un batiburrillo ahí la verdad es que no lo sé pero el tema según lo quieren sacar a día de hoy es completamente inexplicable inexplicable y una tomadura de pelo ¿y cuál es la opinión de los autónomos respecto a esta subida del salario mínimo interprofesional que es lo que está ocupando ahora el ministerio? Sí, bueno a ciencia cierta no sabemos creo que se ha confirmado hoy que eran 15 euros al mes si no recuerdo yo a primera hora de la mañana lo han debido decir todavía no está no está digamos activo y cuando esté activo pues evidentemente pero nosotros los autónomos que tenemos prácticamente no tienen trabajadores o si tienen uno y el gasto que les va a suponer pues ya te digo serían 15 euros al mes que en principio no es el mayor de los problemas que tienen los autónomos ahora Efectivamente los autónomos como siempre hemos dicho el colectivo laboral más perjudicado no solamente con esta crisis económica de la pandemia sino que viene también de aquella crisis anterior financiera ¿verdad? Sí, toda porque evidentemente respondemos con nuestro patrimonio entonces evidentemente a la hora de afrontar crisis pues nos lleva a un tema más de pobreza y más de tener que vender evidentemente no propiedades pero tener que poner todo lo que tenemos a disposición de seguir trabajando Íñigo muchísimas gracias por informarnos sobre esta cuestión a tu disposición como siempre para cualquier novedad y cualquier cambio o tema que quieras exponer a la opinión pública en este sentido A vosotros de todas formas gracias Gracias un beso muy fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!